¿Qué es la radiografía de control? Si se me están amontonando los dientes, pues ya llevas un control. Entonces llega el niño a la edad en la que dices hay que tomar radiografías para ver las muelas del juicio, incluso en los estudios que tú tomas ya dan señas las muelas del juicio y tú dices, híjole, van a caber, no van a caber, podemos darles oportunidad de que se acomoden o de plano las sacas porque te van a empezar a empujar y a dar lata, ¿sí? Y mucha gente pues va porque empieza a sentir molestias, ¿no? Dolor, a veces insoportable. Cuando la muela empieza a erupcionar y se atora, inflama la encía y queda una cavidad ahí que atrapa comida, que incluso puede hacer caries en la muela, en el segundo molar, ¿no? Entonces tú te das cuenta o pues se diagnostica en la consulta, en las revisiones y eso, ¿no?